¡Holi! Yo soy Roshana, para el que no me conoce, y la chalupita hermosa. Good morning, everyone. En el video de hoy estoy muy, pero muy emocionada, porque vamos a hacer lo que viene siendo, lo que se llama, lo que se denomina, favoritos 2021. Lo mejor de lo mejor de todo lo que probé el año pasado, pero un pequeño disclaimer. El año pasado, la mitad del año, debo decir que sufrí de epitiriasis rosada de Gilbert. Si no han visto ese video, se los voy a dejar aquí arribita y en la cajita de descripción. Y la verdad, no pude probar tantos productos como generalmente pruebo, así que en este video no van a haber demasiados, demasiados productos, sino los que me permitió mi cuerpo y mi piel probar. Así que nada, ¡vamos a comenzar! Estaba emocionada, estaba emocionada, chalupa, estaba emocionada. Antes de empezar el video, quiero hacer... Voy a empezar sin orden en específico, o sea, voy a ir agarrando productitos y se los voy a ir mostrando. Creo que una de las mascarillas que más me gustó este año, las mascarillas de Cezanne, son biodegradables. Estas mascarillas, la verdad, top, top, top. Saben que yo no soy muy fan de las mas... de las chitmas como tal, no porque sean malas, sino porque yo soy muy perezosa, soy muy huevona, a mí me da pereza, espérame los 15 minutos con esa cosa encima. Pero la verdad, cada vez que sentía mi piel deshidratada o poco luminosa, o sea, como opaca, corría esta mascarilla y 10 de 10. No tiene fragancia y una de las cosas que me gusta es que el 89% de los ingredientes son naturales. Sea lo que sea, lo que esto tenga, mi amor, no me daba sensibilidad, no me enrojecía, no me picaba, no me ardía. Al contrario, me dejaba la piel flawless y fabulous. Para mí, esta mascarilla fue un 10 de 10 de mi 2021. En el último, creo que semestre del año, It Cosmetics lanzó su línea de sueros. Tienen de niacinamida, vitamina C, creo que uno de ácido salicílico, no recuerdo muy bien, y tienen este de ácido glicólico al 10%. Si siguen mi canal con frecuencia, saben que el ácido glicólico es mi hit, mi top, es una de las cosas que más me gusta. Y este de aquí, la verdad, me gusta bastante porque no es abrasivo. Con todo y que tiene el 10% de ácido glicólico, no sentí que me sensibilizara la piel y automáticamente me lo aplicaba. Yo lo aplico nada más dos veces por semana, tampoco abuso de él. Me ayudaba muchísimo con la luminosidad de la piel y también con la texturita que podía sentir en la nariz. Con la pitiriasis y la dermatitis que me dio, yo no podía hacerme limpiezas con regularidad. Tenía que disminuir a un 80% la exfoliación semanal. Y empecé a utilizar este de aquí, la verdad, desde que lo lanzaron y me gustó muchísimo, muchísimo el resultado. Por eso lo quise incluir en mi top favorito, porque sí es un muy buen ácido glicólico. Tenía tiempo sin enamorarme de un tipo de producto como este. Una de las cosas que también me gustó de este es que contiene ácido hialurónico. Entonces es una mezcla perfecta para reponer lípidos a la piel, no comprometer la hidratación y de igual forma no sensibilizar la piel. Si a usted le gusta el ácido glicólico, mi amor, o la luminosidad en la piel y tener esa texturita controlada, el de It Cosmetics es para ti. Me llegó un paquete de Pierre y la verdad, gran paquete de Pierre. Me encantó. Los otros también están muy buenos, pero este entra en mi top favorito. Luego tenemos otro suelito por acá, es el Phyto Corrective de SkinCeuticals. Un poco cariñosito, dices tú. A mí me lo recomendó la dermatóloga, la doctora Ana Valencia, porque tenía mucha rojez. Y debo decir que sí, disminuyó bastante mi rojez, calmó bastante mi piel. Yo la utilicé bastante tiempo durante mi etapa más top de la pitiriasis, donde tenía demasiado, demasiado en los párpados, donde tenía demasiado por aquí y no podía utilizar muchos productos y la rojez estaba a todo lo que da. Sí me disminuyó, sí es un producto costoso, pero si tú tienes rojeces y quieres invertirle a ello. O sea, si es una problemática para ti las rojeces y las quieres controlar, creo que del mercado los sueros que realmente yo he visto un cambio significativo es este de acá. Es libre de aceite, tiene una textura que se siente como oleosita, pero la verdad no tiene aceite ni tiene grasa al cabo de que se asienta. El producto no se siente en la superficie y tampoco necesitas utilizar tanta cantidad de producto, porque a diferencia del B5, que estuvo en mi top favorito desde el año pasado, yo sí tenía que utilizar como más gotitas para sentirme más hidratada la piel. Con este dos gotitas es más que suficiente. Contiene extracto de pepino, extracto de hoja de olivo y también contiene ácido hialurónico. No tiene fragancia y recuerden que SkinCeuticals es una marca 100% dermatológica. Un nuevo lanzamiento también de este año fue el de Eucerin y la verdad me gustó bastante porque mucho de lo que a mí me gusta es tener en un producto diversos objetivos. Y en este podemos encontrar activos para regular la secreción de sebo, activos para hidratar la piel como el ácido hialurónico y activos que son antioxidantes que batallen con radicales libres y que obviamente le van a dar a la piel un tono uniforme y un tono más luminoso. Me gustó mucho ver en el mercado productos que tienen varias funciones y la verdad yo lo estuve utilizando. Mi hermana es muy fanática de este producto, lo utilizo por bastante, bastante tiempo desde que se lanzó y me gustó muchísimo, muchísimo el resultado que deja en la piel. Siento que una piel mixta y grasa lo va a apreciar muchísimo más que una piel seca. Debo admitir que para piel seca no es mi suero favorito, pero para una que quiera controlar grasita, hidratar la piel y que quiera aportar la luminosidad, este de acá es un gran producto. Para la protección solar tenemos este de Vichy, el Capital Soleil UVH Daily. Este de aquí me gustó bastante porque es un protector solar bastante fluido, se sienta muy bonito, la verdad deja luminosita la piel, pero algo que me gusta es que en la formulación tienen activos que son de mis favoritos. El primero de ellos es el de Anacinamida, ideal para todo tipo de piel, un activo muy pero muy gentil que aparte trabaja muy bien con la función barrera para fortalecerla. Por otro lado tenemos probióticos que se encarga de mantener establecida la microbiota de la piel. Y por último tenemos los péptidos que saben que yo lo amo porque da un efecto lifting y es un anti-aging. Los tres activos son súper, súper nobles con todo tipo de piel. Es un protector solar que no solamente se va a encargar de batallar con las radiaciones, sino que también a largo plazo a tu piel le va a dar un beneficio de fortalecer su función barrera y de mantenerla lo más saludable y fortalecida posible. Siguiendo con Vichy y debo darle una mención honorífica a Vichy, de verdad me impactó porque una de las, impacto, no sé por qué dije así, una de las pronósticos que yo di para mi skin care training del año pasado, de las tendencias más fuertes que iba a estar el 2021, eran los prebióticos y los probióticos. Y Vichy no solamente sacó un protector solar donde lo incluyen, sino que también sacó un suero con probióticos. Esto de acá, como les he mencionado, es súper importante para la microbiota de la piel. Me gustó mucho el lanzamiento de Mineral 89, que es un producto que ya estaba en el mercado, que ya estaba posicionado, que hidrata la piel, que es noble, que es en gel, que una piel seca lo puede disfrutar. Pero una piel muy, pero muy oleosa también lo puede disfrutar, que se absorbe y se asienta perfectamente bien. Hicieron como un booster de ese gran producto que es Mineral 89, noble, sencillo, práctico, agregándole probióticos. La verdad, 10 de 10 este producto para la salud de la piel es muy bueno. No te voy a decir, no, es que vas a ver luminosidad y vas a ver esto y vas a... No, te va a hidratar bonito la piel, pero lo único y lo más importante es que a largo plazo la salud de la misma va a estar top. 10 de 10. Este de acá creo que ya salió el año pasado y es la Sensibio Light de Bioderma, pero debo decir que en todo mi recorrido con la pitiriasis, con la dermatitis, con todo lo que vengo como disco rayado diciéndoles, pero voy a hablar mucho de eso en este video, la Sensibio Light de Bioderma e inclusive también la Tolerine, las dos se mantienen en mis top favoritos, contribuyeron mucho a la salud de mi piel. Me ayudaban a calmarla, me ayudaban a que se sintiera confort. Llegó un momento en todo ese proceso que yo no pude utilizar ningún tipo de productos. Los limpiadores me ardían, los tónicos sin fragancia me ardían, tiene la piel muy roja, acartonada, muy seca, deshidratada y ambas cremitas me funcionaron muy bien. En la noche y en el día se pueden utilizar en cualquiera de las dos, las quise meter en la misma categoría porque ya yo he hablado muchísimo de estas cremas en este video, en este canal, perdón. Ambas no tienen fragancia y tienen activos que calman y reparan muchísimo, muchísimo la piel. En tónicos, debo decir que One Thing de Centella Asiática fue mi favorito, es el único que voy a poner en este top. Es K2 de Piteria, que les voy a dar una fotito por acá. Debo decir que también me gustó muchísimo, pero ese producto tiendo a veces a no recomendarlo porque el botecito chiquito cuesta entre 2 mil y 3 mil pesos y se me hace un absurdo recomendar un producto tan, tan caro que simplemente es una esencia que hidrata. Así que siempre obvio sacarlo, pero fue también uno de mis productos favoritos del año. Pero el de One Thing de Centella Asiática me gustó mucho. La Centella Asiática calma, repara, ayuda muchísimo con las rojeces. Tiene un poder también antioxidante y de igual forma también hidrata muchísimo la piel. Este de aquí me gustó bastante. Novedad del 2020-2022. ¡Sacaron el suero! Este suero fue una maravilla. Ya yo lo probé en MMM Lock. Les voy a dejar el reel por aquí para que lo vean. Y me gustó demasiado este suero. Lo amo con locura y pasión. Lo tengo en mi baño personal porque me gusta muchísimo, muchísimo este producto. 10 de 10 a One Thing. Y su apuesta por la centella asiática que es lo mejor de lo mejor. Aparte de la centella asiática, debo decir que a mí también me ha ayudado mucho con el acné. No con una problemática de acné como tal, pero con un roche de acné. Me ayuda muchísimo a cicatrizar la piel y que de alguna u otra forma se vayan mucho más rápido. Así que 10 de 10 a One Thing. Creo que a todos les voy a dar 10 de 10 porque es disco rayado. ¡Oh, por Dios! Esta crema. Esta crema, voy a ver si les dejo el link abajo si la consigo en Amazon. Pero esta crema tiene una gran historia. Es una cremita de Zeta Peel, de hidratación profunda. Esta de aquí tiene ácido hialurónico. Aparte de que tiene ácido hialurónico, tiene una vitamina B5 para función barrera. Y también tiene vitamina E. Esta de acá tiene una historia bastante chévere y es que en uno de los viajes que hice este año me fui a Miami y de ahí mi amiga, mi mejor amiga y yo nos fuimos en un road trip a Orlando para ir a los parques y todo eso. Y ¡oh, surprise, surprise! Yo dejé mi crema en su departamento en Miami. Nada, no tenía crema, estaba súper mal. Tenía la piel acartonadísima. Estaba en todo, toda la dermatitis. Tenía la piel hecha horrible. O sea, yo me lo tocaba y me ardía, me dolía. Todo, todo estaba muy, pero muy mal. Y había dejado la sensibilidad y la tolerancia y no había llevado en mi portacosmético nada de crema hidratante. Fui a un Walgreens, a una farmacia y empecé a revoluciar. De la única que su lista de ingredientes era como lo que yo quería para reparar la función barrera y calmar y hidratar la piel profundamente, era esta de Zeta Peel. Hasta el sol de hoy la utilizo. No les voy a mentir, esto me queda para una semana más y ya. Me gusta demasiado esta crema. Si tú estás en Estados Unidos o si quieres una crema para calmar y hidratar la piel profundamente y no le quieres invertir tanto, esta también es una muy buena opción. Yo sé que siempre recomiendo la Tolerang y la Sensibio, pero esta de Zeta Peel me conquistó. No sé cuándo la vayan a traer a México, pero deberían traerla a Zap porque está muy, muy, muy buena. En limpiadores me mantuve con el Sensibio de Bioderma por todo lo que les comenté de la piel. La verdad no lo cambio ni lo dejaría por nada. Pero uno que también me gustó bastante es el nuevo lanzamiento de CeraVe, que no es este de acá. Es el nuevo lanzamiento de CeraVe, el Foam Cleanser. Ese nuevo lanzamiento me gustó bastante porque en el día no me ayudó mucho a retirar maquillaje, pero en el día me ayudaba mucho a mantener la piel hidratada, a reponer lípidos, a no comprometer su hidratación. Y de noche utilizaba este que es en gel. Esos dos creo que fueron mis limpiadores favoritos del 2021. No los cambiaría y este lo mantengo y de igual forma el otro también porque están muy, 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 muy chéveres. Otra cremita, es que creo que este video se llama de qué? Productos que reparan tu piel, no comprometen la hidratación, no la dañan y la calman. La Zika Plus. Pero esta versión de la Zika Plus. Ya yo había utilizado la Zika Plus de la Roche-Posay en algún momento. Hay videos donde sale, la versión en gel porque tienen diferentes presentaciones. Pero la versión en bálsamo es definitivamente un hit. No recomiendo utilizarla todos los días. recomiendo para cuando quieres cicatrizar la piel o la quieres calmar de emergencia. Yo particularmente me la ponía en zonas donde tenía mi dermatitis. Esta de acá es pesada, es oleosa, no es tan cómoda. Inclusive recuerdo que en Miami hice una foto y el maquillador la utilizó. El maquillador que es un amigo que quiere muchísimo Marcos. Él la utilizó en mi piel, en toda, en toda mi piel porque me dijo que estaba tan pero tan deshidratada, tan acartonada que el maquillaje se me veía muy pero muy poroso, que la base se me craquelaba. Cada vez que él me ponía base me ardía. Entonces me retiró, me acuerdo que me retiró todo con agüita en mi celular y me dijo te voy a poner un poco de esta crema espesada. Se siente un poquito como pero créeme que te va a dar un efecto muy bonito en la piel. La utilizo con mis clientes de piel seca para maquillaje pesado y toda la noche el maquillaje aguanta. Es lo que yo diría un producto SOS para reparar y calmar pero no lo dejaría fijo porque llega a ser tan pesado que no se siente tan cómodo. A veces si se siente oleoso puede sacarte uno que otros granitos porque como hidrata también mucho si ya tienes la piel hidratada pues como que no sé siento que en el mucho uso me empecé a sentir la empecé a sentir como medio comedogénica. Cuando la utilizaba esparcida solamente como SOS la verdad el resultado fue muy muy top muy hit. También funciona mucho en tatuajes si tienes alguna quemadura que obviamente ya está tratada te puedes poner esta para hidratarla codos en diversas zonas a tratar como puntos localizados y focalizados. De protectores solares también el de Nivea piel sensible sin sensación grasosa muy económico con SPF de 50 debo decir que está en mi top favorito me gustó mucho este producto de supermercado me gustó mucho que ya tengamos en el mercado un protector solar económico de un laboratorio confiable como es Nivea porque para mí Nivea se me hace una marca que tiene años y años y años en el mercado que es sumamente confiable que sus laboratorios obviamente no van a lanzar un producto así como hacia la ligera me gustó mucho que incluyeran uno para piel sensible porque generalmente cuando hacen este tipo de lanzamientos se enfocan simplemente en la sensación no grasosa o textura ligera o matificar o con tinte color pero dejan como un poquito a un lado a esta problemática en la piel que la puede sufrir una piel seca como una piel grasa como una piel mixta porque la piel sensible no es un tipo de piel es una condición de la piel es una necesidad de la piel me gustó bastante la verdad me gustó mucho lo sigo utilizando y lo tengo en mis protectores solares de uso personal de uso diario otro protector solar que se me terminó solo tengo la cajita este lo conocí por el face del químico él lo vende en su farmacia como ven está vacío Neotone de Isis Pharma wow me voy a comprar de nuevo este producto que buen recordatorio encontrar la cajita vacía para acordarme de comprarlo una vez más bueno yo no lo compré la primera vez pero esto de aquí es no comedogénico y también tiene una formulación que se encarga mucho para las manchitas para las marquitas que puedas llegar a tener para el fotoenvejecimiento tiene neacinamida y tocoferol en su formulación y tiene una textura muy muy rica es como efecto velvet te lo aplicas y al principio vas a sentir que es como medio graso pero ojo ojo a eso no es graso no es graso pero es muy pero muy luminoso entonces pieles grasas no compren este producto no creo que les guste porque si se siente la piel si se ve la piel como bolita discosa muy pero muy luminosa para piel seca para mí que yo tengo la piel bueno ahorita la tengo seca con todo lo que pasé y todos los medicamentos me dejó la piel muy seca pero cuando la tenía mixta igual disfrutaba de utilizar mucho este producto me gusta mucho el acabado que deja la piel me gusta mucho como se ve la piel de natural y de bonita yo estoy usando este producto mi hermana acaba de qué vas a decir dilo yo a veces lo estoy usando pero es como una relación de amor y odio o sea lo amo pero a la vez no o sea es que me dejó una sensación que no sé explicarla yo les voy a hablar de este productito de aquí que es de MD Solar Science protector solar mineral con un SPF de 50 tiene también antioxidantes hidratantes en su formulación pero la particularidad de este producto es que tiene como un efecto velvet ok se siente como medio oleoso como medio graso en la piel pero al mismo tiempo te la deja muy suave como la piel de un durazno pero si se llega a sentir grasosito estoy en lo correcto es esa la sensación que te deja a mí me gusta bastante porque también de alguna u otra forma deja un efecto primer cuando utilizas un primer que se siente grasoso pero se siente la piel como muy smooth pero al mismo tiempo los poritos se ven como más reafinaditos porque los rellena ese es el efecto que deja este protector solar yo lo conocí por María Andrea mi mejor amiga la de Miami y ella me lo recomendó es un producto 100% dermatológico a mí me gusta bastante creo que pieles mixtas y secas lo van a disfrutar pieles grasas probablemente pase lo mismo que con el de Isis Pharma no lo vayan a disfrutar tanto porque esa sensación este si deja sensación oleosa este deja es un acabado muy luminoso ok para que vean encuentren las diferencias es muy pero muy pero muy hidratante piel muy 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 seca créanme denle la oportunidad a este producto porque les va a hacer sentir la piel mucho más cómoda mucho más en confort tiene muchos antioxidantes es muy pero muy pero muy bueno otro producto que me salvó la vida este año fue el aqua foreign spray de Euceril antes lo utilizaba o sea que cuando salió lo utilizaba de que para darme brillo en los codos en las rodillas lo que pasaba con la pitiriasis es que a veces tenía tanta pero tanta inflamación la piel se expandía tanto y se inflamaba tanto que cuando se bajaba la inflamación la piel se rompía y ardía muy pero muy doloroso era como piel de cocodrilo no es como decir piel de cocodrilo pero no era piel de cocodrilo rota seca mal y esto era la maravilla forma de utilizar primeramente una capa abundante en todo el cuerpo de crema y en las zonas afectadas donde tengas dermatitis o resequedad un spray de ¿cuál va a ser el efecto? va a ser oclusivo vamos a poner la hidratación en la piel y la vamos a sellar con este producto para que la hidratación no se escape entonces este de aquí es una maravilla talones rodilla pero para mí lo mejor que yo pude ver en este producto es que me reparaba zonas que estaban muy deshidratadas rotas en escama escamosa en piel escamosa esto es una maravilla de la misma mano de Eucerin voy a ir con esta cremita de acá que es la PH5 la crema intensiva este ayuda a reducir sensibilidad en la piel yo la utilicé también en todo este proceso en mi cuerpo la utilicé en todo este proceso de la pitiría así la utilicé ya al final para calmar muchísimo mi piel hacía como el mix con estas dos y me funcionó bastante pero también creo que fue un gran acompañante en todo este proceso para mi cuerpo tiene una textura bastante ligera con una hidratación muy pero muy prolongada me gustaba mucho porque en el día era cómodo de utilizar sin embargo en la noche debo admitir que yo utilizaba los bálsamos y el spray los spray de las Atoder maravilla total este también me acompañó en todo mi proceso de la pitiría así los spray de Atoder también me ayudaban bastante porque yo tenía que aplicarme crema durante cinco veces al día porque estaba tomando muchos medicamentos que resecaban la piel y mucho producto tópico con esteroides que resecaban mucho la piel entonces pasaba este proceso de inflamarse y después se bajaba y como estaba en el día estaba aquí en mi estudio estaba en un llamado estaba en la calle no podía llevar ni esta ni esta que llevaba este spraycito de acá es muy acuoso demasiado 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 acuoso se siente como agüita lo cual permitía que fuese más fácil su aplicación y más cómodo a la hora de estar haciendo mis actividades del día a día viene obviamente un spray mucho más grande pero yo quise incluir mi favorito fue el chiquitito porque ese realmente fue el que para mí me salvó mucho a la hora de salir y mantener todo mi cuerpo hidratado si eres de las que no te gusta ponerte crema que si se me empegosa la piel que tal que si mi novio no le gusta que si a mi mamá no le gusta la crema que si le quieres recomendar algo a alguien que sea práctico fácil de utilizar y que no te deje pastosa o sensación cremosa la piel los sprays de Atoder de Bioderma garantizado que te va a reponer lípidos y te va a hidratar la piel sin dejarte una sensación grasa pero yo utilizaba también el bálsamo que si es bastante bastante sticky pero es el que me ayudaba más a reparar mi piel y en el día la PH5 maravilla total este producto de acá saben que yo amo muchísimo palmers ya creo que mi favorito no creo que del año pasado del año antes pasado les comenté que me gustaba mucho el aceitito desmaquillante de palmers ese aceitito que ahorita les voy a mostrar conseguí este de hecho yo no lo conseguí no me voy a llevar el crédito este lo consiguió mi hermana es el bálsamo de ellos ah miren este es el aceitito que ya les he mostrado anteriormente lo dejé de utilizar un tiempo porque estaba más como inmersa en los bálsamos y este aquí lo descubrí por mi hermana y quiero que vean que el bote no tiene nada para quitarme el glitter delineados neones delineados metálicos smokey eye cualquier cosa usted se pone este bálsamo se hace así y automáticamente sale todo el producto de los mejores desmaquillantes que probé este año porque saben que yo me casé con el Bifacil de Lancome y con el de Pong esos dos bueno los dos son Bifacil el de Lancome y el de Pong me gustan mucho pero ya se los mostré en algunos otros favoritos este está muy bueno está muy 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 bueno eso sí aplícatelo para hacerte doble limpieza porque es muy muy aceitosito ok para que no vaya a tener un efecto comedogénico en la piel hay que retirarlo en su totalidad con un buen limpiador yo utilizaba limpiadores en gel puede ser este o cualquiera de tu preferencia pero no te lo vayas a quitar y pasarte una toallita desmaquillante porque yo lo siento yo en la noche cuando una de ustedes se pasa una toallita desmaquillante y no se lava la cara yo siento como ah un golpecito y dije ah alguien se desmaquilló mal y en el día ay alguien no se puso protector solar yo lo siento no me hagan daño contorno de ojo favorito creo que este también salió el año pasado pero se mantiene el de retinol de Peter Thomas lo voy a decir es el contorno de ojos que más significativamente he visto un cambio en alisar y prevenir líneas de expresión ya yo tengo 31 años y no voy a mentir a mí ya se me van a empezar a notar eventualmente los signos de edad y lo que hago es utilizar productos que realmente ataquen eso hidraten mucho la piel la bien salud la barrera de la piel shalala shalala pero que también ataquen eso y el retinol es uno de los activos comprobados científicamente que si retrasa o disminuye los signos de edad y este de aquí de Peter Thomas aunque no es una marca dermatológica y va más a la cosmética es mi segundo bote y no lo cambiaría por nada por nada del mundo la verdad a mí me gusta muchísimo bueno yo nada más me he puesto el fillers aquí hace dos años o tres años probablemente este año me ponga me cuentan si quieren que les dé update de eso pero no tengo botox en las patitas de gallo ni nada por el estilo y la verdad esta zona de aquí la tengo bastante bien en cuanto a signos de edad otro contorno de ojos que también me enamoró este año fue el de ácido hialurónico de este DER este de aquí tiene varios ácidos hialurónicos en su formulación para atacar a diferentes niveles hidrata mucho la piel y aunque yo lo utilizo cuando lo requiero o cuando siento que mi piel lo necesita me gusta bastante que el aplicador es de metal por ende dando pequeños masajitos te va a ayudar con la inflamación de la piel y con las bolsitas y para despertar un poco la zona este DER es una marca que me van a ver nombrar bastante este año porque el año pasado cuando fui a puntamita con Bioderma me comentaron de esta marca que es también laboratorio de Naos del mismo laboratorio de Bioderma me dieron un montón de productos que he estado utilizando y de verdad estoy enamorada de esta marca mucho 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 mi favorito el que más utilicé el último trimestre fue este de acá porque ese me lo enviaron antes del viaje y quise hacer como un mix de Fisiology para que no parezca esto el video favorito es de Fisiology pero que les digo me enamoré de esa marca este año me enamoré de esta marca mexicana siento que tienen una muy buena formulación siento que tienen muy buenos activos siento que son formulaciones nobles tanto la niacinamida para la función barrera tanto el retinol muy buen retinol la verdad el de Fisiology para que si vas adentrándote a este mundo de retinol y lo tienen a diferentes porcentajes también la vitamina C me encantó ácido acelaico con niacinamida es una maravilla total es un go aquí lo tienen grandes productos de marca mexicana creo que fue de mi descubrimiento favorito de lo que más me emocionó probar este año me gustó bastante colaboré con ellos en un video este año pero antes de eso ya había hecho varios reviews me emociono muchísimo cuando hago reviews de una marca y luego la marca me dice vamos a colaborar porque es como el mix perfecto ya yo amo tu marca y tú me quieres colaborar conmigo go pero esta mención ni ninguna de las menciones que hice son pagas todo lo estoy haciendo de una forma honesta de una forma sincera con ustedes al igual que hago todos mis videos cuando algo no me gusta creenme que bastante he tenido que rechazar el último mes de hecho rechazamos varias campañas porque no van ad hoc a lo que a mí me gusta a mí me gusta darles a ustedes contenido real y contenido de calidad y está bien si alguno de los productos que yo recomiendo no les gusta porque para eso somos personas pensantes que podemos elegir qué producto nos gusta y qué producto no nos gusta espero mucho que este video les haya gustado la verdad me emociona mucho empezar el año y empezar este mes con contenido de favoritos saben que me gusta mucho hacer mi top top vamos a tener más top top este año espero que les haya gustado el video les envío un beso grande no se olviden de que chalupa de suscribirse chalupa para comprar tus croquetas tienen que darle like y suscribirse y comentar en este canal ok para que la niña tenga ropa nueva outfits nuevos y croquetas saludables les envío un beso grande y nos vemos en el próximo video bye